¡Bien! ¡Bien! y 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 la primera dama de la provincia de Cañete de parte de mi familia que debería estar representado por mi querida madre eh también tenemos una pequeña empresa y por ahí porque sacamos del bolsillo porque todo no se puede de la municipalidad y al menos vamos a ir a los 16 distritos y a todos vamos a ir llegando a los lugares que más necesitan no podré con todos pero quiero aprovechar para permitirle a todos los pobladores de la provincia de Cañete de los 16 distritos no se molesten si por ahí no llego a todos los lugares pero trato de llegar al menos a los sitios y a los lugares que manen espero su comprensión y espero que podamos hacer una vida distinta y lleno de armonía olvidémonos de los rencores y los malos entendidos y hagamos un Cañete distinto lleno de ideales nuevos mejores y que de una u otra manera los más beneficiados sean los pobladores de nuestra querida provincia de Cañete de los 16 distritos desde Chilca hasta Zúñiga y aquí a nuestro vecino de Zúñiga el antepenúltimo Tacarán muchísimas gracias alcalde los felicito por la enorme fuerza que tiene usted de sacar adelante a su pueblo y aquí seguimos trabajando siempre más que un alcalde de verdad su amigo gracias a la primera dama por sus bonitas palabras yo creo que siempre el aprecio no sé cómo se gana se gana más que con palabras con gestos y con buenos actos y creo que hoy por hoy estamos en ese camino yo sé que usted también tiene ese mismo ideal y cuando terminemos en esta gestión yo sé que la gente nos va a recordar no por ser alcalde nos va a recordar por ser buenos amigos y por él por haber entregado lo mejor de causa en su vida muchas gracias y los felicito alcalde gracias gracias bueno fueron las palmas de la palabra de nuestro alcalde provincial Tony Alcántara y también de nuestro alcalde de Pacarán el señor Ernesto Rivas ahí estamos viendo los juguetes los panetones muchísimas gracias con los chiquillos más atrás compañeros más atrás son los guinales de la provincia 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 y i i i y i i i i La palma para nuestros alcaldes, provincial y distritales. Gracias, de verdad, por este día muy importante. El festival del Maíz Durado. ...tanto juguetes como panetones para...